Música Amada, muñequita seductora, eres musa inspiradora de mi amante corazón Amada, muñequita seductora, eres musa inspiradora de mi amante corazón Te canto porque eres mi dulce encanto, ángel de mis ilusiones, reina de mi sueño azul Te canto porque eres mi dulce encanto, ángel de mis ilusiones, reina de mi sueño azul Escucha el sentir de un invidente que te expresa lo que siente en esta humilde canción Escucha el sentir de un invidente que te expresa lo que siente en esta humilde canción En ella van los palpitos de mi alma, para ti mujer amada, dueña de todo mi amor En ella van los palpitos de mi alma, para ti mujer amada, dueña de todo mi amor Música Escucha el sentir de un invidente que te expresa lo que siente en esta humilde canción Escucha el sentir de un invidente que te expresa lo que siente en esta humilde canción En ella van los palpitos de mi alma, para ti mujer amada, dueña de todo mi amor En ella van los palpitos de mi alma, para ti mujer amada, dueña de todo mi amor Música En ella van los palpitos de mi alma, para ti mujer amada, dueña de todo mi amor